Dicen que las mujeres de negro se la llevan fácil también. Están aquí en el programa, pero vienen con una temática diferente. Grace Becerra, Lacey Suárez y Anabel Torres. Ellas son las chicas del cuento. Atracamos con... ¡Qué cosa! ¡Qué capelucita! Pero no se arañen. A ver, Grace, una pasarela. Primero vamos a mostrar a Grace de capelucita. ¿Qué tal físico? Se cuiden el global, creo. Súper dorada ya, parece el verano llegó. Al límite, al límite. Se le ve renovada, quizás enamorada, Maju. Y radiante, ¿no? Una expresión diferente. Lacey Suárez, ella es Blancanieve. ¡Qué guapa es esta mujer! Blancanieve sin enano por ahora, pero ahí está. Es que el sábado 26 las chicas están en Karma Carabahillo presentándose este fin de semana. ¡Wow! ¡Pura avena! ¡Pura avena! Y la Britney Spears, pero Ana, Ana es... Ella es Alicia en el país de las maravillas. ¿Será maravilla o no? ¡Qué cosa más maravillosa! Están súper sexy. Chicas, por favor, saluden a su público. Bueno, antes que todo, gracias. Queremos hacer una invitación a todos. Este sábado 26 estamos en Karma Carabahillo con Barbarito Finna, en las mujeres de negro, con un show nunca antes visto, así que, amigos, los esperamos para adelantar Halloween también. El show se llama... El show se llama... El show se llama... Las mujeres de negro traen cola. ¡Wow! ¡Qué felicidad, Colón! En el trabajo y queremos ver también, sí, en el futuro, en su vida personal, chicas, también les va a ir bien. Para eso Vivian Arango está aquí con todas las consultas, Vivian, de Colombia. ¡Bienvenida, Vivian! ¡Aplausos para mi amor! ¿Encontraré el amor? ¿Cómo estás? Vivian, ¿qué ves? ¿Encontraré el amor? ¿A quién le leo primero el amor? A Lacey, que está... A mí, a mí. A Lacey, suave. Dame un número, por favor, para ti. Lacey, ¿qué te desesperaste? Ocho. Número ocho, dice Lacey. ¿Qué pasará con ese número? A ver, Vivian, concentración. ¿Encontraré el amor? No. ¿Estás preocupada por el amor, Lacey? No, no, no. Mira, Lacey, yo te felicito. Vienen proyectos muy buenos para ti. Sí, viene algo para el extranjero. En el sentido del amor, para tú poder ser feliz, tú eres muy independiente, como que no te gusta que te manden o que te pongan reglas. Entonces, para poder ser feliz, tienes que ponerte de acuerdo con la persona que va a llegar a tu vida. En este momento, si hay un galán por ahí, pero que yo vea que va a ser el galán. ¿Qué tal es? ¿Qué tal está, Dice? ¿Fibroso? En este momento, que yo diga que, uy, es su galanzazo, pues, su amor, no lo siento así. De la tele, de la tele. Vivian, ¿pero cómo que se va al extranjero? ¿Quiere decir que ya no formará parte de las mujeres en negro? No, no, viene para algo de, viene para ti algo del extranjero, algo muy bueno para ella. Bueno, quizás. De repente se va a trabajar afuera. ¿Estás en amores como un hombre de fuera, Lacey? Puede ser así. Bueno, que repite en el video. Viajo, viajo, viajo más seguido por mi hermano, por mi hermano, por mi hermano que vive en el extranjero, pero uno nunca sabe, de repente por ahí está el amor. Ajá. Pero prefieres, Lacey, ¿prefieres a los peruanos o a los extranjeros? Ya que viajas seguido, ya seguro sabes bien cómo son ellos. Sí, de verdad. A los extranjeros. De verdad, todo terreno ahora ya. Todo terreno, dice Lacey Suárez, quizás también acá. No, sí, puede ser extranjero, pero no sé. Y Vivian lo está afirmando. Y otra cosa, a Lacey, le cuesta mucho creer en el amor porque ha sufrido mucho. Ella no cree mucho en el amor porque ya ha sufrido. Segundo, de las tres, de las tres, yo te lo dije y te lo repito. Yo te veo en embarazo. No te digo pronto. Embarazo para Lacey Suárez. Un momentico, no le digo pronto, no voy a decir pronto. Mis amigas así. Pero sí va a quedar embarazada ella. De las tres, ella. De las tres, ella primera. A nivel de negocio, subes como la espuma. Pero a cuidarte de malos ojos, envidias y cosas incoherentes por ahí, ¿ok? Fuera, pero en el sentido general. Yo te veo muy bien. ¿Cómo le vas con el dinero? Vas a estar muy bien. Si tus negocios van a subir, tú vas a estar súper arriba. ¿Cómo le empuga? Un aplauso para Lacey que le va a ir muy bien. El departamento propio. En el futuro. Ya está, ya está. Anabel Torres, es tu momento. Queen Spears, pero Ana, a ver qué le depara el futuro a esta rubia, su corazón. Vamos a ver, dime un número, Anabel. A ver. ¿Siete? ¿Siete? Muy buen número. Cabalístico, dices tú. ¿Qué tesón, Anabel? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Empecemos. Bien, Anabel, no me lo vayas a tomar a mal lo que te voy a decir. Tú eres una chica muy linda, pero a veces eres un poco bipolar. Estás bien y estás mal. ¿Qué te vas a decir? Segundo. Cuadripulares. Te pasó lo que, en la parte sentimental, lo que pasó, déjalo atrás. Porque ese pasado te trae daño, este presente y a tu futuro te va a traer. Hay que tener cuidado. En el amor vienen cambios muy importantes para ti a partir de marzo, del próximo año. Ay, esperar hasta el próximo año. No falta nada ya. Ay, qué aburrido. Para que vengan cambios, ojo, para que cambies. Pero tienes que cerrar un libro que no me has cerrado atrás y eso te hizo mucho daño. ¿Quién será? Échale llaves a eso. ¿Ha sanado heridas a Anabel todavía? Hay que cerrar ese libro para que ya puedas ser feliz. ¿Lo has cerrado a Anabel? ¿Le da fe? Sí, totalmente. Muy bien, dámela ya. Está tranquila, dice, es un angelito. Vamos con Grace. ¿O tienes algo más para Anabel? Cuidado, y te lo advierto, cuidado con un accidente automovilístico, parte columna. Ay, mejor que no se me ha dicho nada, la brujita. Bueno, hay que advertir, ¿no? Vamos con Grace. Grace, adelante, un paso adelante. A ver, el futuro de Grace. ¿Tiene duda, Grace? No le gustan esas cosas. El espejo, te voy a leer a ti el espejo. El espejo. Sí, porque la siento un poco confundida. Está confundida Grace Becerra. En el aspecto sentimental. A ver, Grace, a ti te vinculan pa' allí y pa' acá y hablan un poco de tonterías. En este momento, para vos, lo principal es tu hija y tu empleo. Y va subiendo, ¿ok? Aquí pasa un problema. Tú eres el que le pusiste el parche, como se dice en Colombia, el alto, a Joshua. Él es el que está atrás, atrás, atrás. Joshua. Y para no. Él es el que está atrás. Realmente, yo lo siento. Yo lo siento acá, que él sí está enamorado de ti. Tú eres el gran amor de él. Dice que sí. Ella da fe. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Pero algo nuevo, dice, que le digas. Por eso. Todos enamoran. Pero no, es que hay que aclarar esto, el presente y el futuro. Solamente tú y él se van a sentar y van a aclarar esto. Con Joshua. Pero de que vuelva, no. No. Tranquila, entonces, la mamá de Joshua. Pero hay amor, hay amor ahí. De él sí, de ella todavía. De su parte. Porque de la noche a la mañana no se borra una hora. Ahora, ¿estás saliendo con alguien, no, Grace? Te vimos en una foto. No, yo no estoy saliendo. Ah, eso quiero aclarar, ¿verdad? No. Es un gran amigo mío hace 12 años ya de la universidad. Él, bueno, lo que él, bueno, eso ya es su vida privada. Él no es público. Luis Enrique Molina, erito. Ahí está. Amigo, nos vemos el jueves. Pero te están vinculando con él, cosa que no es cierto. Sí, no, nada que ver, no. Porque vienen unas fotos en un almuerzo donde estaban varias personas, amigas de nosotros. No estábamos solos en ningún momento, pero sí la quiero aclarar porque... Bueno, él, él, nada, nada que ver. Es un gran amigo mío. No puede estar entonces tranquila, ¿no? Gran amigo mío hace 12 años, completamente. No, no, no. Y lo de Bania no lo sabes. Y no es primo de Omar tampoco. No es primo de Omar. No, no, no. Y tampoco está con Bania, BlueDaw. No, no, no. No, tampoco está con Bania. No, eso ya pregútenle a ellos, yo no sé nada. Pero le gusta la foto al chico. No es un negocio, dice, pero es amigo. Bueno, quiero volverles a hacer, quiero hacerles una invitación, amigos. Quiero decirles... Úne a tu gente. Chicas, 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 por favor. Quiero hacerles una invitación a Latin Aesthetic para que vayan, para que se cuiden, para que las mujeres se vean regias cada día más. Y quiero hacerte también llegar unos obsequios que nos ha hecho nuestro amigo Aldo Gim. ¡Alto Gim! ¡Alto Gim! ¡Alto Gim! Para todos ustedes, una revista. Son indirectas, pero nos vamos a recibir. No, mi amor. De verdad, con mucho cariño les mando algo para Majo, para Joselito y para ti. Yo les entrego y el aplauso para las mujeres de negro. ¡Lazy, Grace! ¡Carma de Carabellos! ¡Anavel! ¡Este fin de semana estamos con ustedes!